Y de Nueva York pasamos al Estado Jardín, donde se ha activado una potente maquinaria electoral con idas a las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana. Precisamente vamos a conversar con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ramón Peña. Bienvenido Ramón, ¿cómo está? Buenas noches Jenny y buenas noches a todos los televidentes sagrados para que vea y escuche su programa. Gracias Ramón. Dígame cómo van los trabajos del PRD en New Jersey. Sabemos que es una fuerza decisiva la segunda después de New York y también de la cantidad de votos que siempre le aporta en esta circuncrición. Ustedes a las elecciones de República Dominicana. Sí, nosotros desde antes de la pandemia nosotros teníamos los trabajos completos ya en más de un 90 por ciento. La pandemia nos atrasó un poquito para terminar los trabajos, pero esta es una maquinaria que tiene bastante experiencia. Es una maquinaria que está preparada siempre para defender los postulados de nuestro país y nosotros estamos listos para la pelea. ¿Y cómo están los candidatos a diputados de Ultramar en Estados Unidos? Sí. Por lo que nosotros entendemos que la boleta que nosotros le presentamos al electorado no tiene nada que envidiarle a los demás, por lo que creemos que vamos a salir victoriosos. ¿Y cómo están los colegios? Ya están establecidos, conformados, pues contamos ya con los permisos, pero ya en materia electoral se siente ya todo organizado en materia de lo que lo compete a la Junta y de los delegados de los diferentes partidos? Bueno, en lo que compete a la Junta, nosotros como partido hemos estado ahí cooperando con todo lo concerniente al montaje de las elecciones, porque tú sabes que nuestro partido es el padre del voto del dominicano en el exterior. Eso fue una idea del doctor José Francisco Peña Gómez, que impuso o nos enseñó a nosotros a que debíamos organizarnos en el exterior, tanto para participar en las elecciones locales como en las elecciones de República Dominicana. Y fue el que peleó por los diputados de la Junta y fue el que peleó por los diputados de Ultramar, fue el que peleó para que no pudiéramos organizarnos. Entonces nosotros, en cuanto a los delegados ante la Junta Central Electoral, no tenemos problemas. La Junta ha presentado un bosquejo de locales y de recintos, que nosotros estamos dispuestos hasta el último día que sea de que si hay que cambiarlo, se cambia. Lo importante es que aquí se vote, porque no necesitan expresar su voz. Qué bueno, qué bueno. Sabemos que la sesional de New Jersey en el PRD es una privilegiada. Se reúnen ininterrumpidamente cada viernes, incluso tenemos constancia de que continúan haciéndolo con la pandemia a través de teleconferencias. Y sabemos que ese hatcho en New Jersey está siempre encendido porque está en muy buenas manos. Así que muchísimas gracias, Ramón, por la participación en este espacio. Y de aquí al día 5, pues, sabe que cuenta con nosotros. Gracias, Jenny. Y lo que quiero es soltarles de último ya a los dominicanos y a las dominicanas que salgan a votar el día de la gente y que se recuerden que no se puede cambiar de caballo cuando se está cruzando el río. Y el caballo que llevamos en el medio del río ahora mismo está conduciendo dignamente los destinos de nuestro país. Así que les exploto a que sigan favoreciendo a nuestro país con el voto hacia México. Bueno, muchísimas gracias una vez más y esperemos que sí, que le vaya muy bien con el peco en primera vuelta. Así será.